94.7 No te pierdas la oportunidad de re-evolucionar en mi canto de un día, presenta los días de miércoles, el 18 a 19, y en tu programa de re-evolucionario de todos los tiempos Re-evolucionando nosotros, en re-evolucionando nosotros, en re-evolucionario, en nosotros y en tu ciudad, en tu ciudad, en tu ciudad, en tu ciudad El fío lo acurruca en silencio, y relaja, y el peligro lo pone en alerta Básicamente, su lugar, siempre en la ventana Si lo conoceré, el gato en la ventana, un momento con el cine, el teatro, la televisión y la radio Recorriendo a tus libros, charlando con amigos y escuchando buena música La ventaja de conocer la etapa de los diarios de los próximos días La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones Todo lo encontrará en Copyright Un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo Con rigurosidad periodística y pluralismo Copyright, todos los jueves de 2021 Con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Tarla Cuando se apaga la luz, se iluminan todos los tiempos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ¡Suscríbete! El siguiente programa es apreciado por la Fundación Kirchhoff de la República de Perú. ¡Ya salimos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchas gracias, Julito. Un placer estar en este programa. Además, con un invitado de lujo. Mira, no sé a quién tenemos invitado. Me gustaría que me diga quién es porque no tengo ni idea. Por ahí está pasando ahí por la DEM y lo invitamos a subir. Mira, yo creo que es alguien que no necesita presentación, pero me gustaría que él se presentara a sí mismo. ¿Puede ser? ¡Ah, muy buena idea! Yo estaba pensando en presentarlo, pero no. Vamos a ver a quién tenemos aquí. Bueno, ¿qué digo? Bueno, muchas gracias, Julio. ¡Gracias, gracias! Me ha encantado. Mucho gusto presentarme a mí mismo. ¡Qué raro! Bueno, muchas gracias por invitarme, Julio. Mi nombre es Martin Roig y soy un tipo que se dedica a hacer fiestas. Básicamente soy un fiestero. Y me dedico a hacer también a la fiesta de otros. Y, nada, estoy acá muy feliz de acompañarlos. La verdad que nosotros también, y con muchas ganas de recibirte, Martín, vos sabes que hace tiempo que venimos consiguiendo a usted para poder lograr tu presencia en el programa. Y lo hemos logrado después de una ocasión fallida que había tenido una persona muy importante que venía, no me acuerdo quién era, si era el director de la Filarmónica de Berlín, ¿puede ser? Bueno, no creo que no me acuerdo. Bueno, ese no me acuerdo. Sí, por el ser de nuestra invitada. Sí, la verdad que no me acuerdo en este momento. Pero sí sé que hubo una ocasión, una ocasión en la que no puede venir, que volvió para el público. Y que, bueno, puede ser, sí, pero sí, debo haber tenido la función de Marta Argerich con Baden-Bone. ¿No? Sí, sí. Y vos viste que yo tengo una pasión por la música muy fuerte y era para mí como ir al Papa. Así que, este, que fue genial. La verdad que fue genial el concierto. Parece que no fue tan bueno anoche lo de Alpachín, ¿no? En la política, sí, siempre sí, pero me gustaría escuchar tu opinión. No, en realidad lo que parece que pasó con Alpachín y también con John Malkovic, que vinieron a hacer una cosa que tienen medio enlatada, que vienen y cuentan un par de anécdotas y muestran pedacitos de películas. Y me acuerdo que cuando componió una tal cosa y cuando Marlon dijo tal otra, pero, en realidad, yo creo que para el Colón uno quisiera ver a Alpachín haciendo tres o cuatro monólogos importantes, personajes importantes de la historia de la literatura para teatro. Digo, me gustaría bien verlo hacer King Lear. No sé si te va a dar de que me cuente una anécdota menor, que según dijo Norma Leandro, que lo destruyó. Dijo que fueron bastante poco interesantes y que eran medio un papelón. Sí, tiene por ahí que había hasta, ella, digamos, soportó 50 minutos. Y se la tropó, sí. Pero bueno, digamos, él es un gran actor. Quizás el jugador... Lo que pasa es que hay una cosa que cuando uno, digamos, como actor lo adoramos, es una persona que nos ha dado millones de buenos momentos, y uno, claro, si le gusta el actor también cree que uno lo quiere como persona, digamos, uno de los actores le pasa eso con los artistas, uno ya le siente propio, si les tiene como una afectación personal. Y quizás a veces pasa que el artista a nivel personal es tan interesante como artista, como lo es como artista. Claro, claro. Y quizás esa noche lo que pasó ahí fue eso, que fue más una entrevista menor, y en el escenario del colon a gente se esperaba escuchar otra cosa. No puede ser. Queridos oyentes, el programa no enloqueció, no nos fuimos por la rama, sino que cuando Martín empezó a hablar recién de su impresión acerca de esto que nos relató, y de algún modo está hablando de sí mismo. Por eso seguí dejando que sigas, dejando fuera lo tuyo. Lo tuyo es, no es algo que se conforma con poco, digamos. Algo tiene que estar armado, ensamblado, y fundamentalmente como si fuera ambiental. La palabra es esa, ¿no es cierto? Sí, mi trabajo formal es eso. Es un trabajo, el mundo de los eventos es un mundo bastante complejo, que ha hecho una evolución muy grande, en la cual yo creo que ha contribuido bastante. En otros circuitos, digamos, por ejemplo, en la hotelería, está muy claro cuando uno tiene cinco estrellas, cuatro estrellas, tres estrellas, digamos, eso ya está muy estandarizado, y en el mundo de los eventos quizás eso no ocurría. Y creo que en los últimos años, en los últimos 15 años, hemos logrado organizarlo mucho más. Yo transité por completo, digamos, el mercado de los eventos, hice de todo. Empecé haciendo estas chicas grandes, medianas, cualquier cosa. O sea, y lo trabajé con la misma actitud, viendo que podía aportar de mi visión, que siempre es la del mundo del espectáculo. O sea, yo veo todo desde un lugar del espectáculo. Yo creo que el evento es un espectáculo. O sea, el evento es un espectáculo, y el invitado que llega a un evento no llega todo desde el mismo lugar. Hay un núcleo que, por supuesto, llega desde el afecto, y son parientes, y demás. Pero después hay muchísima gente que llega a un evento por diferentes razones. Por compromisos, por cumplir, pero siempre van con una expectativa de, bueno, a ver, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo va a estar decorado? ¿Qué show va a ver? ¿Cómo va a estar la novia? ¿Quién va a estar? O sea, todo eso hace a la parte show de la gente. La gente va como a un teatro, como un voto de confianza. Bueno, voy a algo que va a estar bueno. Es cierto. A lo mejor, ¿sabes que estoy pensando, Martín, que tu primera ambientación también fue un espectáculo? Hiciste una fiesta a Guada. Sí, en 1998, creo, una amiga tuya que fue tu primera. A Guada con Guada. Cuando, esa fue una fiesta, siempre a uno le pasan cosas insólitas que de repente hay alguien medio kamikaze que le tira a uno un trabajo porque básicamente confía. Y una amiga mía que se casaba me dijo, che, ¿me hacés mi casamiento? Porque vos siempre estás protestando contra toda la fiesta, no quiero que protestes en la mía. Bueno, y fue una fiesta enorme. Y yo me ocupé de todo, sin haber hecho nunca antes una fiesta formalmente. Y bueno, salió todo lo que podía salir mal, salió pésimo. Sí, sí. Pero qué delegación de conciencia de parte de tu amiga, ¿no? Sí, porque llovió, porque no habían contratado la carpa que había que contratar. Digamos, la fiesta, cuando yo la tomé, ya tenía muchas cosas que ellos habían contratado. Yo fui más o menos a ilvanarlo. Pero también llevé un show, también llevé músicos para la ceremonia. Bueno, que terminó siempre dentro de la carpa porque llovía, la carpa no tenía piso, no tenía cielo raso. Habían contratado una carpa parecida a la que se usa para llamar a la canada, básicamente. Y ahí metieron 400 personas y llovió y no había grupo electrógeno. Pero había algo importante que es lo que finalmente transforma una fiesta en una fiesta que era unos invitados maravillosos. O sea, la disposición a disfrutar y a pasarla bien es lo que hace finalmente que una fiesta funcione y no se trabe. Una novia saltando en una pista de baile feliz de la vida con un montón de amigos y todos jugó locos de contentos hace fiesta. No importa todo lo otro. O sea, yo he tenido otras fiestas, fiestas maravillosas, impecables, que funcionan como un reloj, con novias locas. Que no disfrutan, que no se entregan, que están controladoras. Yo cuento siempre el cuento de esta fiesta. Y la novia esa que le entró a la torta de boda, que la tenía que cortar. Y no la quería cortar porque no era el fundán del color que ella le había pedido. Una callada. Entonces voy a decir, pero ¿en qué canal estás loca? Cortá la torta, déjate joder. O sea, no podés protestar ahora porque no te gusta el color de la torta. Quiere decir que no estás conectada. Claro, tal cual. Hablo mucho, ¿no? No, para nada. La verdad que no se está zapabullando, pero tranquilo que nos zapabulles durante todo el programa. Es interesante, digamos, porque evidentemente, digamos, tenés un espíritu muy minucioso. Aparte, en todo lo que entraña la organización, tenés un evento, hay que tenerlo, ¿no es cierto? Porque uno lo puede asimilar a un evento en parte como un, digamos, como el esquema de la relojería suiza, ¿no es cierto? Hay cosas que tienen que estar muy pautadas y previstas. Mira, el imprevisto está previsto en el evento. O sea, el imprevisto está previsto en nosotros. El evento está diseñado. Es un objeto de diseño como cualquier otro, con un montón de mecanismos en acción. Los que trabajamos haciendo fiestas no estamos de fiesta. Estamos manejando el crucero en el que los otros bailan, digamos, pero alguien tiene que estar manejando el barco. O sea, nosotros estamos concentrados, no tomamos alcohol, estamos manejando el barco, literalmente. Y estamos con un control permanente para que los demás descontrolen. Entonces, y eso es un oficio. Un oficio que se aprende con el tiempo, se aprende en la cancha. O sea, los que trabajamos en eventos aprendemos en los eventos. Por más que hay muchas cosas que después se pueden transmitir en una clase haciendo docencia. Pero esta es una cosa de performance. O sea, hay que hacerlo y haciéndolo se aprende muchísimo. A lo largo del programa, Martín, vamos a hablar también de otras ocasiones tuyas, porque lo tuyo no es solamente. Si no vamos al histórico, en realidad muchos, ahora vamos a ir a un corte, pero me gustaría dar un pantallazo a los oyentes. Si hacemos un poco de historia, mucho cuando vos eras joven, mucho más joven que hoy, a lo mejor de joven, mucho más joven que hoy, la gente creía que ibas a ser médico. Seguí siendo joven y transitaste medicina cuatro años. Transitaste por estudios y musicales durante, no sé si, 11, 17 horas a la vez, toda tu vida, ¿cierto? Sí. Incluso la ejercicio hoy día. Ya de muy pide, se hablaba de vos en cuanto a, como pianista, de un niño prodigio. Y yo, no sé si tanto, pero era un chivote, se hablaba de vos, o sea, si quieres defendir lo que era ahí, no lo acepto. Y después caíste en el ambientalismo, no, más mal en la ambientación, porque el ambientalismo, a mí las gorduras y las ballenas me importan un carajo. O sea, para qué te voy a engañar. O sea, como dijo, como dijo, como dijo, como dijo, hacer una ambientación con tortugas, ballenas, pues, que me la hago, pero bueno, no sé si qué van a decir los de Greenpeace y todo eso, que sí. Bueno, quiero decir que vos, Julio, te vamos, te desordenamos todos. No, pero me encanta el desorden, me encanta el desorden, cuando está generado. Vos dijiste que hay un motivo de por qué, por ejemplo, en algún momento. Sí, y el desorden por algo se manifiesta, la vida es desordenada, digamos, un desordenado. Al repente yo quiero decir algo y me he desordenado un montón de cosas para poder preparar algo, tal vez asociado con cosas que no tienen nada que ver, lo mismo le pasa a Gabi. Mira, como dijo Betty Davis, mis reglas están hechas para romperlas. Por supuesto que por mí. Me siento. Está muy bien. Sí, bueno, vamos a ir a un corte muy breve, queridos amigos. Quiero ofrecerles una cuarta obra de teatro para estos días. El sábado a las 19.30 desde la grota de Mauricio Cartún. Trata a su ex campeón de catch. El sábado a las 21.00, de muerte andamos. Un entramado de huesas que nos llega desde distintos países del mundo. El jueves a las 21.00, Pony. Esa es una obra que habíamos ofrecido, así como orquesta de señoritas. La vuelvo a ofrecer para el lunes y el martes a las 21.00. El patio atrás era su frisco el domingo a las 20.00. Y por último, antes de otra que le voy a ofrecer en el próximo corte, les estoy ofreciendo la fría noche que Eva nunca quiso soñar. Una mujer en un mundo mágico y literario con referencia de Bedeck, Storny y Borges. Y muchos otros. Vamos a ir a un corte muy breve. ¿Qué nos propones que escuchemos y quién te aconsejó que nos escuchemos este tema musical ahora? Bueno, el primer tema que vamos a escuchar es Jennifer del Estero por Ilia Curiaki Andeval de Ramas. Y lo seleccionó Martín, que después nos va a contar por qué. Muy bien, vamos a salir y seguimos volvemos aquí a Tres Nocturno al 48991623. Nuestro correo, Tres Nocturno, que es su origen, enviado a los correos trenradio.gmail.com. Tres Nocturno, que es su origen, enviado a los correos trenes. Por las todas, sobre todo, todas, 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 ellas tiene que ser defeatista. Algo! ¡Avon! 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 ¡Ay, giving you no chichap, chichap! ¡Ay, ay, ay! ¡Avon! ¡Avon! Te voy a tocar como si tú tocas mi niña. ¡Avon! 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 Ella viene del estero trayendo su perfume nuevo. ¡Avon! 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 En huevo un tusureño en el sendero de tus sueños. ¡Avon! 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 Lujen y puerto pez. ¡Avon! ¡Avon! Me entro a mi casa. ¡Av年 la dra. ¡Avon! ¡Avon! Es un mundial con la cereza. ¡Avon! 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 Amén la primavera. ¡Avon! ¡Avon! Yo creo en Dios. ¡Avon! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, María! Nos seguimos aquí en Tren Nocturno, en 4-8-9-9-1-6-2-3, nuestro correo 3radio.com, ¿no es cierto, Gaby? Así es. Bueno, Martín nos tiene que contar algo. ¿Qué Martín? Había sido anunciado Martín Roy, que antes se autoconceptó el productor y ambientador de eventos y docente en su especialidad. Es ambientador, no es ambientalista. O sea que, a ver, a ver, ¿cómo lo podemos decidir esto? Me quedé con el entrepado en el bloque anterior. Al ser ambientalista, vos te ocupás de ambientes, no de medio ambiente. Claro. Ahí va a estar la diferencia. Yo trabajo, digamos, el ámbito donde transcurre una fiesta. Puede ser un salón, puede ser una carpa, puede ser una casa. Este, yo no intervengo por completo. Eh, con, no solamente yo, sino, llegan un montón de componentes a esa producción. Por supuesto, el componente de la decoración, que también tiene un montón de subcomponentes. Pero mucho antes llegan rubros técnicos, pantallas, iluminación, escenarios, pistas de baile, cargas de bichockei. También llega el cat-time con un montón de componentes como barras de trago, mesas de apoyo, mesas de buffet. Eh, llegan, eh, los techos con decenas de bolas de espejos, este, y un montón de detalles técnicos como láser, como efectos especiales. Hoy en día, los eventos en los que me toca trabajar, que son los eventos de mayor producción de todos, sobre todo eventos sociales, no tanto corporativos, eh, tienen una dinámica compleja de armado. Es todo un evento antes del evento, el montaje, ¿cierto? No se va a dar una energía, por supuesto, necesitan un día previo mínimo. O sea, si la gente está cesado, hay que armar las diarias. Mucho antes de que entre un florero, un sillón, o elementos juramente decorativos, hay un montón de elementos, eh, que llegan primero. O sea, sobre todo los rubros técnicos. Sobre todo los rubros de... Todo lo que ve el ojo pasó antes por mi ojo. Desde cómo está colgada una pantalla, desde el plano de iluminación, desde cómo está puesto un escenario, desde cómo se utiliza el espacio, desde ese ámbito. Por eso soy un ambientador. Yo diseño, junto con Hernán, que es mi hermano, que es el que hace los planos, diseñamos cómo se utiliza el espacio acorde a las necesidades de la fiesta. O sea, si el cliente contrata una banda muy grande, yo tengo que pensar por dónde entra, por dónde sale, cuáles son las necesidades de esa banda. La otra vez tuvimos a Maleo, por ejemplo. Nosotros trabajamos con... Tenemos a todas las bandas grandes en las fiestas. Todos los shows que se te ocurran van a eventos. Antes, para una banda de fan pop, para un artista famoso, era un evento de una cosa menor. Hoy todos quieren venir. Como dice el manager de los auténticos de Calentes, el evento es calquilera. Todos quieren venir a eventos. Y quien me preguntes, el que se te ocurra, vino a eventos. Trabajó. Nosotros hicimos el pensamiento de Michael Bublé, por ejemplo, con Llanar Pilato. Cantó Montaner en esa fiesta y también cantó Michael Bublé, que no creo que lo vuelva a tener en un evento. Pero Ricky Martínez hay eventos. Amigos, pero hay eventos. Hay eventos en Dubái, porque le pueden pagar el millón de dólares que pide. Pero, digamos, o Shakira, todos cantan en eventos. Y aquí en la Argentina, me preguntes. Sí. Yo asumo, obviamente, que trabajas con un equipo grande, ¿no es cierto? Pero esta, digamos, suponía que, de alguna manera, más allá de tener capacidad para delegar, sos de repasar todas las áreas, ¿no es cierto? Porque cuando un evento es de gran complejidad, tiene que tener como un sobrecontrol. ¿No es cierto? Como una segunda o tercera vista. Porque, además, los eventos tienen una cosa de vorágine, también de canciones que siempre aparecen a último momento, ¿no es cierto? Tratamos de no tener sobresaltos. La familia del evento, o sea, nosotros le llamamos la familia al grupo que se encuentra trabajando en un evento. El evento tiene, es muy parecido al mundo del teatro, no hay democracia. En el evento está muy claro, es un sistema piramidal de autoridades. El que manda es un organizador. Yo no trabajo como organizador. Básicamente, por eso es muy fóbico. El organizador permite mucho al cliente. Yo prefiero estar con el organizador. El organizador es el que más ve al cliente. Y a mí no me gusta ver tanto al cliente. Entonces, ¿qué haces? Bueno, lo veo lo que el cliente necesite. Pero, en realidad, como ambientador y como director de la apuesta, no necesito. Por lo tanto, el organizador, que es quien está en contacto con todos los rubros que el cliente va contratando. Hay dos modelos de organizadores. Está el wedding planner extroamericano, tipo Bárbara Díez, digamos. Ah, y está la organizadora de eventos profesional, tipo Silvia Marante. Esas son las dos grandes cabezas del mundo de la organización de eventos en Buenos Aires. La wedding planner acompaña al cliente absolutamente a todo. A todo es, la nena quiere elegir una cintita que le va a poner a la cajita con la que le va a regalar un souvenir. Vamos a la reunión de la cintita. Yo me mato. Me pego cuatro tiros si tengo que ir a todas esas cosas. Por eso admiro tanto a las organizadoras de la wedding planner porque realmente tienen al cliente primero en el teléfono todo el día porque son mil los rubros. Un día hablan de la cintita, otro día hablan de la alimentación, otro día hablan del jockey, otro día hablan del sugerir, otro día hablan del zapato, del vestido, del tocado, de unos... Son miles de temas. Todos esos temas a mí los conozco. Puedo hablar de ellos mucho, de cada uno, pero básicamente es lo que están en manos de un organizador y los hacen y muy bien. ¿Quiénes son más difíciles como clientes? Las quinceañeras. Las quinceañeras son un símbolo. Son como asesinas seriales. Sí, pero de repente tengo que estar con gente en la farácula. También debe ser. No, no, eso no. No, para nada. Frente a la situación de casarse, de festejar, es como parecido al médico. Porque si es que yo tengo un pasado con la felicidad, lo cual es verdad y soy hijo de un médico, cuando te tenés que operar un menisco, el menisco tuyo es igual al de Máxima Sorrellita y es igual al de Marcelo Tinelli, son todos los méxicos. Y al tipo le duele y quiere curarse. O sea, y el de Messi. Bueno, precisamente el de Máxima Sorrellita no fue a vos por médico. No, no, pero bueno, pero decís algo. O sea, cuando hago el paralelismo de Sina Sina con un jugador de fútbol, con un famoso de la tele o con una persona ignota, digamos, están todos parados frente a un tema de la misma manera. Quieren tener una buena fiesta, quieren que la gente lo pase bien, quieren que todos coman, quieren que estén cómodos, quieren que no pasen frío, quieren que la fiesta tenga ritmo, quieren que disfruten y quieren que se queden a esta tarde. Y que vengan todos. Para que todo eso se pueda lograr, le puedo responder a Gaby cuando se preguntó, referiendo a los imponderables. Sí. Ustedes, como me dijiste, todo tiene que estar previsto en algún momento. Sí. Aún los errores y aún los imponderables. Pero aparte hay una cosa importante, Julio. Al cliente hay que prepararlo para eso. Y no es parte de nuestro trabajo de docencia con el cliente. Explicarle a la gente qué es un evento, qué puede pasar en su evento. En general van a pasar todas las cosas buenas y lindas, pero hay que prepararlo para que salte un video y de repente haya que volver a empezarlo. Si le viene con ideas inviables, sos de decir un no, si es decir vos tenés, por ejemplo, una máxima, una reina de la reina, la máxima que te dice algo desinviable, ¿le dirías no? Sí, por supuesto que le diría que no. Yo le digo que no a cualquier cosa que creo que... Yo primero tengo que cuidar que el cliente no atente contra su propio evento. O sea, yo tengo que cuidarlo de malas ideas. Lo que sí es que cuando yo digo, y no inmediatamente ofrezco una opción, le digo, ok, mira, eso que me propones no es como vos tú lo imaginas. Yo te voy a ofrecer algo que va a ser parecido, pero que va a funcionar en esa misma línea. Entonces, yo doy una opción siempre. Es obligación para todos los que trabajamos en eventos para hacer buenas entrevistas. Vamos a ir a un corte muy breve, Martín. Perdóname, en este ruido, tan abro, tan pego. La pregunta, ¿por qué te la hice? Te lo quiero explicar antes del corte. En realidad, cuando uno dice que no por algo, es, diros, vos me habías mencionado en una entrevista a Shido Bogat. Y cuando volvamos, ¿me explicas esa anécdota? Por supuesto. Vamos a un corte, queridos amigos. Y si ya volvimos a tres nocturnos, después de ofrecer la fría noche, que Eva nunca quiso soñar, y si... Ah, no, esta ya la ofrecí, perdóname. El viernes a las 20.30, El Pescado Sin Vender. Y por último, el sábado a las 20. Crab, Ansia. Cuatro jóvenes actrices en una interpretación asociada al teatro antropológica. Atención, señores pasajeros. El tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente tres minutos por desperfectos técnicos. Descuentren las molestias impresionadas. Radio Palermo. Noventa y cuatro siete. Producciones independientes. Cuatro de noviembre. La comparsita Rock 72. En Ciudad Cultural Conex. Secundaria. La comparsita Rock 72. Presenta su tercer trabajo discográfico. Máquina de sentimientos contra el viento. Máquina de sentimientos contra el viento. Máquina de sentimientos contra el viento. Viernes cuatro de noviembre. A partir de la medianoche. En el Conex. Serviento 131. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anticipadas en los lugares de siempre. O por Sistema Tic-Tec. Una fiesta impartible. La comparsita Rock 72. Cuatro de noviembre. En el Conex. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Go Be a Ride. Un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Go Be a Ride. Todos los jueves de 2021. Con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Plata. Cuando se apaga la luz, se iluminan todos los jueves. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Una posición de enfadero. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. La puerta del tiempo. Cin, 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 cin. Empezar a aportar el tiempo. Sábanos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un mundo de ideas. Las ideas y la realidad. Nuestra calidad de vida. Un mundo de ideas. La vida examinada. Un mundo de ideas. La conexión con nuestro interior. Un mundo de ideas. La conexión con el afuera. Un mundo de ideas. Conducido por Felipe Sánchez. Rueves, 23 horas. Radio Palermo. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo. R.P.M.M. 94.7. R.P.M.M. Radio Palermo. Producciones y ingredientes. Pinamarca. Serie restaurante. Salguero 2069. Baby Baby. I watch for shows. Pienso. Tres, cines. Tres, cines. Tres, cines. Bien, Mariano, muchas gracias. Seguimos aquí en 3 Nocturnos en 4-899-1623, mesocorreo-3radio-gmail.com y seguimos acompañados de Martin Roy. Quedó una anécdota de Gino Bogani en función de la pregunta que te había hecho de decir no a una persona muy importante. A mí me marcó, me parece que Gino es un gran artista y es un tipo muy original que generó su propio espacio en el mundo de la moda. Y él dice algo que a mí me gusta mucho que es, mira, acá vienen todas las novias que soñaron con su vestido de novia. Ahora, yo tengo que ver si soñaron bien. Y me parece muy gráfico ese concepto porque todos tenemos expectativas y sueños y demás, pero cuando nos acercamos a un profesional eso va a tomar otro camino probablemente. No es que se va a alejar de nuestro deseo, pero va a tomar un camino real. O sea, esto que decíamos hoy cuando alguien viene y te pide algo, vos decís que no. Por ahí digo no porque me están pidiendo una irrealidad, algo que yo sé que no va a funcionar. O sea, yo vi muchos eventos que nadie, más que nadie, más que cualquier cliente. O sea, los clientes no ganan a... Yo llegaba a hacer 300 eventos por año en una época. O sea, yo ahora hago 23 por año. O sea, porque me reduje a una parte del mercado muy pequeña. Y eso también es muy interesante. O sea, como he hecho una evolución dentro de mi desempeño profesional para instalarme en una franja del negocio simplemente. Y para profundizar tu saber también, ¿no? Porque cuando segmentas, cuando el público es más acotado a la vez, es como que podés concentrar todo el caudal creativo y esa capacidad de organización que vos tenés y especializarte. Sí, es un gran privilegio el hecho de poder trabajar en fiestas con tanta producción. Llegamos, digamos, son fiestas muy, muy grandes. Son fiestas de gran despliegue técnico y que lo cual llegan proveedores de muchos rubros, con muchos elementos novedosos y hay que ilvanar todo eso. O sea, hay que hacer que todo eso te transforme en una sola cosa. Vos no te olvidaste de una persona que va a un evento. No lo disocia. No dice, ve un todo. O sea, ve un todo, percibe un todo y lo vive como un todo. O sea, cuando vos vas a un restaurante bueno y disfrutas de un plato de comida elaborado, bueno, estás pensando en todos los componentes. Vos comes. Y la pasas bien o la pasas mal. Pero vos me estás diciendo, no le estás haciendo una disección de ese plato. O sea, eso no podías hacer en una clase de cocina. Pero a la hora de comer, simplemente te entregás al sabor. Lo mismo es una hora de teatro. Vos no estás pensando si las luces están bien, si el sonido está bien, si el vestuario está bien, si el escenario está bien. Vos miras todo y percibiste. Aparte, después es muy interesante analizar qué ve la gente cuando ve. Cómo relata la gente un evento. Todos te cuentan un evento desde ángulos distintos. Están los que fueron, los que piensan más en la bebida, en la comida, los que les importa más bailar que comer, los que, no sé, están más concentrados en ver quién estaba, que en cuánto se invirtieron. O sea, es muy interesante ver cómo cada uno va a instalarse en su posición de observador del evento y cómo lo va a relatar también. Hay gente que no recuerda algo que para vos es esencial. O sea, por algo decís, pero como vos no viste ni floreros de dos metros de altura, ¿sabes que no me di cuenta? O sea, ¿cómo no lo viste? Entonces decís, es muy interesante también eso. A mí la fase famosa no recuerdo. Sí, la de Galeano, de Kiria, de algún Uruguayo, tal vez, que decía justamente, se refería a la memoria. Y comentaba como que la memoria es aquello que se puede recordar, pero fundamentalmente está visado y pasado por cómo se lo cuenta, cómo se lo relata, como vos dijiste. Por supuesto, o sea, hay una parte de la memoria que se va complementando con un montón de fantasías que uno tiene también. O sea, uno va rellenando agujeros, como los dinosaurios de Jurassic Park con las cadenas de ADN, digamos, van rellenando agujeros y vas armando tu propia historia. A mí me pasa que hay gente que viene y me dice, vos le hiciste la fiesta a fulana, yo estuve en la fiesta, fue impresionante. Y yo ahora ya aprendí, yo digo, muchas gracias. Y yo le hice la fiesta de fulana, sé cómo fue la fiesta, sé que fue un bofe. O sea, pero es muy interesante también ver cómo la gente se teje una historia. O sea, escucho y realmente me surgen un montón de preguntas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tengo varias. Para Julia me preguntó si viajaba. Sí. Sí, viajo, pero no viajo a buscar ideas. A veces me preguntan mucho. Hoy en día no hay que viajar para buscar ideas. Primero que yo, la verdad que, primero, la copia. Yo no tengo ningún problema con la copia, con que algo me guste y utilizarlo, que alcanza y utiliza algo que yo inventé o que yo desarrollé. No hay un problema con eso. Tampoco lo tuvo Ibaldi ni Bach ni uno de ellos. Ahora, que seamos claros, lo dice siempre Sefirelli, no importa vos de dónde saques algo, no importa dónde lo lleves. No importa dónde lo saques, sino que importa dónde lo lleves. Un elemento suelto, primero que no hay mucho por inventar, casi que no está hecho. Entonces, un elemento suelto que hayas tomado de un libro, no es que te transforma en ese decorador de Melchizedek Pirate. Después, eso, jugando en tu cancha y con tus otros elementos, vos lo transformás en tu propia obra. O sea, si fuera por eso, vos imagínate la sonata de Beethoven. ¿Cuántas versiones hay de cada sonata? Centenares. Pero es lo mismo una versión de Mortal Hitch que una de un chico de tercera y de Cosa Nota. Pero es la misma sonata, con las mismas notas, que no se puede sacar ni mover ni una coma. Bueno, ¿y qué pasa? Porque después aparece algo que sí es un don, que sí es el vuelo poético. Llámalo como quieras. ¿Qué es eso? Es la muñeca, la capacidad de hacer que algo levante vuelo. Y bueno, ahí aparece el don que Dios te dio, tu capacidad de despegar. El tema de la ambientación va a sufrir cambios para los algoritmos. Y tenemos un correo de Ernesto Caballito, que nos hizo la querida Trenocturna, quisiera saber la opinión del invitado sobre los últimos cambios en materia de ambientación. ¿Qué dice el protocolo ante la tendencia de la actualidad en la que parece ser que todo vale? ¿Y qué dice el invitado? Bueno, el todo vale no sé bien a qué se refiere. Lo que sí está claro es que ha habido, mira, han cambiado. A ver, los hijos de las casas reales se casan con plebellas, cosa que hace 50 años hubiera sido ciencia ficción. Si no hubieran dicho a la renisa de la Inglaterra que su nieto se iba a casar con una periodista de la tele, te hubiera dicho no es posible, se va a casar con una chica de la Royalty. Bueno, entonces, la reina máxima, que es una chica argentina que termina siendo reina de Holanda. Es que las neosas son más interesantes. Por supuesto que son más interesantes. O sea, por supuesto que es interesante la combinación, es interesante la sangre nueva. O sea, el famoso inbreeding que hacían las casas reales. Terminaba transformando un montón de nietos lelos y sobrinos lelos y todo. Porque ya se casaban entre primos. Ahora, esta cosa de que el mundo se ha movido, o sea, y las estructuras duras se rompen y se destruyen. También llega cualquier profesión. O sea, el mundo de los eventos está respirando. Por lo tanto que hay un montón de cosas con las que no se pueden romper. Si vos haces un evento para presidencia, viene un presidente de un país, hay un montón de puto colo que hay que cumplir. Tampoco vamos a hacer pavadas. Pero hoy en día hay como más apertura en todo. Así que yo estoy muy a favor del crecimiento y la elasticidad controlada. Si no hablaste del protocolo, respetando el protocolo, ¿te parece? ¿Escucharon tu música? Me encantaría. Hoy me preguntaron qué tema me gustaría escuchar. Y yo pedí este tema de Jimmy Cliff, que se llama I can see clearly. ¿Qué significa? Yo puedo ver con claridad. ¿Cuál es? Y él dice que puede ver con claridad ahora que pasó la lluvia, ahora que pasó el dolor. Yo fui a ver a Liza Minetti cuando vino a Buenos Aires. Y para mí fue más que ver al Papa. O sea, fue una emoción enorme. Y ella, que es una mujer que ha pasado por cosas, un talento descomunal, un montón de descomunal, y aún así atentó contra su talento, ¿no? Y bueno, ella empezó cantando esto. Como dice, bueno, pasó un poco de la tormenta, puedo ver con claridad. Bueno, yo di vueltas por muchos lugares, por la medicina, por la música, por los eventos. Y si bien sumé y no resté, creo que recién ahora que tengo más de 30, digamos, y como me dijo una amiga mía el otro día, Alejandra Radón, que es una gran artista, me dijo, mira Martín, te lo que viene para adelante, para abajo, ¿eh? ¿Viste? Bien. ¡Obrido en todo! Más allá de eso, yo creo que ahora puedo ver con más claridad. Recién repetiste dos o tres veces ver con más claridad. Cuando te hicieron una entrevista, una pregunta, ¿cuál es la clave de tu éxito? Vos dijiste que vos consideras que vos te imaginás el evento cuando se te propone. Sí, yo soy muy visual. O sea, yo no recuerdo un número de teléfono, no me recuerdo unas calles, una dirección, no recuerdo nada, pero sí recuerdo lo que veo. Y aparte, siempre, desde muy chico, tuve como un traductor interno que veo algo, pero encima me lo decoro. O sea, lo que, nuevamente, completo. O sea, lo que me falta en una imagen, se lo meto yo. O sea, y entonces, siempre fui un... Básicamente, soy fantasioso. Y aprovecho esa fantasía, la pude llevar... Puedo seguir siendo el mismo chico. O sea, mira, Nacha Ibarra dice algo que a mí me gusta. Y es, cumplir años es obligatorio, pero envejecer es opcional. Y a mí me parece muy gráfico eso. Yo no tengo ganas de ser un adulto. Yo quiero ir del pañal al pañal, Julio. ¿Entendés? O sea, pero ese niño que yo trato de preservar me sirve para trabajar. O sea, yo sigo fantaseando. O sea, sigo fantaseando. Trabajo, arme una empresa, hago una vida de persona, pero no dejo de fantasear todo el tiempo. Y fantaseo cuando un cliente viene y me cuenta su fiesta. Yo ya me la empiezo a imaginar. Bueno, fantaseamos un poquito con... ¿Qué tema musical nos ofreces entonces? I can see clearly the Jimmy Cliff. I am feeling very Olympic today. How about you? I can see clearly now the rain is cool. I can see all the stickers in my room. I can see ya I can see you in the car. Lots to take, go-na findギ. But I can see you in the car. You can see me learn the車 next. I can see you inside again. I can see you paying高- la puneola. I can see you in the car. You can see you in the car. Gracias por ver el video. 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 Teatral, con un empleo de iluminación, un poco dark, sofisticado, práctico, funcional, elegante y con límites muy definidos a la hora de lo que no hago. El estilo es la resultante de un montón de decisiones que uno va tomando en la vida. Y el estilo está también ligado a cómo uno es como persona. Yo no creo mucho que un tipo de mierda pueda ser un profesional maravilloso. Más bien creo que un tipo de mierda es un profesional de mierda. O sea, en el estilo también hay que tratar de ir unificándose en la vida. O sea, de ir tratando de ser una persona sustancial. Yo mi estilo lo trabajo, lo desarrollo y no tengo ningún inconveniente en repetirme, en citarme a mí mismo, en que mis fiestas se parezcan un poco, en que hay ya elementos que son señas de mi marca que todas las marcas lo tienen. A ver si le vas a decirle a Luis Vuitton, si va a cambiar alguna de las señas de su marca por un mes, ellos van a tener siempre la H o el monogram de las carteras de Vuitton. Ellos están muy orgullosos de sus señas de su marca. ¿Por qué? Porque eso hace que vos veas una tipa que tiene una Kiribag y sin verle la marca digas, ahí va una Kiribag. ¿Entendés? Ahí va una Audi. Y vos no ves que están los redondelitos. Porque los tipos trabajan mucho para tener un estilo, que vos la reconozcas, ¿entendés? Y otra cosa, que aspires a eso. O sea, la palabra aspiracional, que desees tenerlo. Entonces, ¿qué significa algo tenerlo? ¿Para vos o para tu comunidad? Algunos de los elementos esenciales en tu estilo pasan por iluminación. La iluminación es una obsesión que yo tengo. Quizás por haber transitado tanto en el mundo del teatro, ¿no te dirías? Yo también hago escenografía. O sea, la iluminación, el hecho teatral, es sangre, digamos. Le da vida a la obra. Entonces, la iluminación en una fiesta, sin duda, es un aporte que yo he hecho a uno de los eventos que no se le daba la importancia que se le debía dar y no estaba desarrollada como la desarrollé yo. Entonces, hoy en día los eventos tienen un despliegue lumínico muy superior al que tenían 15 años o 20 años atrás. Yo trabajo desde 1996. Y este, sí, la iluminación para mi asociación. Es la fiesta aguada. Es la fiesta aguada. ¡No, sí! Tengo una preguntita además, que es como un desafío. En realidad, yo lo plantearía como un desafío creativo, ¿no es cierto? ¿Vos considerás que podrías organizar una fiesta que no fuese un espectáculo? Yo, sí, lo que pasa es que ahí hay un, en la propia pregunta hay un, digamos, un desencuentro, porque la fiesta es un show. O sea, es un show. Show de hablar, show viene de mostrar, show, ¿entendés? Mostrar algo. O sea, no quiero, yo no hablo así de, ni del ego, ni de abonearse. Hablo de que la fiesta, ahora, desde siempre, el ser humano rubrica su momento de felicidad con una celebración. Desde, no sé, nacía un príncipe, hacían una fiesta. Ganaban una batalla, hacían un banquete y bailaban y cantaban. Cazaban un animal y festejaban alrededor de él. ¿Por qué? Porque ahí rubrican algo. Lo instalan en la memoria. O sea, yo me encuentro con gente, él dice casamientos hace años, y él me dice, yo te puedo decir lo feliz que me hace, que hay que me acuerdo de mi fiesta. Yo tenía una cliente que murió el año pasado, y este, después de una larga enfermedad, y ella, enferma, todo me escribía y me decía, vos decías, yo me acuerdo de mi fiesta, y me pongo mejor. O sea, me hacía bien. Y vos me decías que la fiesta me iba a hacer aquí. Yo sinceramente pienso eso, pienso que vale la pena festejar. ¿Por qué vos no sabés? O sea, yo tenía una abuela que en mis cumpleaños, cuando yo decía, yo no voy a festejar nada, me decía, festeja, algo así. Es decir, hay que festejar. O sea, y es que festejar puede ser ya comer con 20 amigos, o con 10, o con uno. Claro, claro. Pero es la actitud de decir, bueno, voy a hacer algo con este día. O sea, no va a ser uno más. Aunque sea fugaz, convenzamos a Santiago de Parque Chávez, mandó un correo que dice que quisiera preguntarle a invitados si como artista no me da pena que el trabajo de tanto tiempo se iba a juntar solo para una noche. El valor del arte radica en lo que logra perdurar. ¿Y la memoria? Lo más importante que tenemos es la memoria. Ahí está, convencido, Santiago. No sería decir, ¿para qué hacemos un viaje si no nos vamos a quedar a vivir en New York? No, vamos una semana, pero después nos queda para siempre. En la cabeza, eso. Y en el corazón, y en el espíritu, y en el alma, y en un montón de lugares, llamémoslo como quieran, pero que es lo que hace que tenga sentido hacer estas acciones. O sea, de eso se trata. O sea, cuando un padre prepara una fiesta de 15 de su hija, o el bar mitzvah de su hijo, yo sé lo que está esperando. O sea, yo sé lo que eso moviliza, porque aparte las fiestas están muy ligadas, no solo a lo personal, sino a lo religioso, a lo cultural, a la cultura interna de una familia, a la cultura de un grupo social, las fiestas tienen mucho que componer. Andar en una fiesta en un casamiento en la India dura una semana. O sea, entonces, pero ¿por qué? No solo porque tienen o no tienen dinero, sino porque hay un montón de rituales que tienen sentido. A mí cuando viene una novia y me dice, yo no voy a bailar en vals, yo no quiero cortar tortas. Yo le digo, que sea lo que quieras porque es tu fiesta. Pero ojo, mira que los rituales en el momento de casarse tienen un sentido. O sea, tienen un beso específico. De hecho, vos ves a las novias que, no, que qué sé yo, pero cuando van al modisto, ya que hablamos hoy de moda, y van y le prueban el vestido, hasta la mujer más sólida se tambalea. Entonces, cuando se ve con el vestido blanco, ¿verdad? Porque consagra un momento. Consagra un momento para los que la prepararon la madre, las tías, las abuelas, o sea, de todo decanta en un momento que es muy fuerte culturalmente para ella, ¿verdad? O sea, son años de una cultura que se cierra en ese vestido, ¿verdad? O sea, me caso. Me caso. Me caso. Tenemos el show de las grandes de billones, de Disney. Y decimos que hoy, sí, creo que ahora yo estoy chivando y arrastrando, pero me gustaría no reclamarme. Sobre el alfón. Sobre el alfón. Por favor, arrastre la mesa del alfón y no me la manches. Por favor. Yo he tratado por la forma de hacer mancharla. No queremos salir de Martín Roig. Hace rato hablaste de la iluminación. Tienes mucho énfasis. Es algo muy importante. Tenemos dos minutitos, pero le vamos a sacar el jugo. ¿Por qué te definís Dark como Dark? No, pero no en el sentido oscuro-negativo. De la talabada mejor no son oscuros. Yo visto siempre de negro y yo al negro le veo colores. O sea, yo soy un tipo que mis cajas, o sea, mis fiestas están generalmente enteladas en negro de cajas negras. O sea, creo que estas son tus anchas en Halloween. Yo, genial. Sí, pero es como muy obvio Halloween. Yo soy Dark todo el año. Pero es una fiesta que me encanta. Y cuando dicen, ay, es una fiesta en transjera, vamos a festejar cosas que no nos pertenecen. Es mentira, es una fiesta divertida, festejar Halloween, festejarle acción de gracia. Hacen lo que quieras. Si vale la pena, si sirve para pasarla bien, sirve. Este es un lindo broche. Este es un interesante programa. Este es un último que acaba de decirnos. Sí. Pero te quedaste con una salgo en la boca. Sí, porque, digamos, hay un... Sí, ya nos echamos yendo. Pero es interesante porque, digamos, una de las marcas o notas características de su trabajo es la luz. Sí. ¿No es cierto? Y a la vez, él se define como un Dark que viste de negro. ¿No es cierto? Y ahí está un poco lo que se ve en el detalle de ciertas ambientaciones, que yo lo percibo que es el trabajo del claro-oscuro. Totalmente, porque de eso se trata para mí la vida, en general. O sea, de complementos, de claros-oscuros. Nadie es feliz todo el día, nadie está triste todo el tiempo. Este, nada es lindo todo el tiempo. Yo creo que vuelvo a lo mismo. No puedo estar disociado como persona que como profesional. Yo trato siempre que las cosas tengan un poco de todo. Un poco de todo. Y en mis fiestas pasa lo mismo. O sea, yo genero una caja hermosa, este, que aún con oscuridades es hermosa. Y con un montón de detalles destacados. Y está, o si sola no es nada. O sea, adentro va a haber pura felicidad. Y eso es lo que yo, yo armo el riel para que corra un tren genial, maravilloso. Y de eso se trata, este, mi vida y mis fiestas. Hoy recibimos un hombre que nos trajo su sabiduría, pero fundamentalmente nos trajo su arte. Porque destilas arte. Destilas arte, desde chico, desde que te dedicaste a la música y desde que seguiste incluso, hasta incluso arte, fue la misma medicina que transitaste. Yo trabajaba en la moda judicial cortando cadáveres con la sierra. Y yo vivía un marido en Arroba Vinci. A lo Frankestein, que es un libro maravilloso de Mary Shelley. Digo, o sea, es una gran obra de arte. Ahora vamos a necesitar otro programa. ¿Como ya puedo? ¿Cómo puedo venir a la entrega de los cirujeros? ¿La honor de este otro programa? Dissecando con Martín. Vamos a disecar, no podemos prestar también esta. Vamos a disecar otra parte, y siempre pudieras hacer tiempo para administratarte con razón. Encantado, muchas gracias por invitarme. Al contrario, fue un placer, más y vulnera luego. Qué linda entrevista que tuvimos hoy. Maravillosa. Queridos amigos, soy Julio Kirchbaum y es... Gaby Antic. Gaby Antic, que me está acompañando en la conducción del programa y, bueno, nos estuvo acompañando Martín, Martín. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias María por la operación técnica. Queridos amigos, nos vemos en 7 días. Muy buenas noches. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo.